Bautizado en honor del padre de la tabla periódica, el Mendelevio es un actinido sintetizado por primera vez en el año 1955 en la Universidad de Berkeley, a partir del Einsteinio bombardeado con partículas de tipo alfa. Hasta hoy solo se han sintetizado cantidades mínimas y naturalmente no tiene aplicaciones del tipo industrial o comercial. El Mendelevio es similar químicamente al tulio, ya que es un metal radioactivo y pesado que emite rayos alfa de alta intensidad. Su isótopo más estable es el número 258, con una vida media de casi 52 días.